Y nuevamente, vuelve, grupo amigo, La Pemelada I like the cumbia, I like the memelada Querida, chicha, peruana, hey, José Luis Si supieras que te engaño descubrí, cuando te vi feliz de brazo como otro seré Oculto tras la sombra de mi amor, desesperado no opinabas de igual su amor Oh, qué dolor, qué dolor, siénteme al mañana, al saber que tu amor no es para mí Si a ti amas, quisieras me recuerdas en tu vida Pues es amor que yo te di, un gran amor que te brinda, es muy sincero Oh, qué dolor, qué dolor, siénteme al mañana, al saber que tu amor no es para mí I like the memelada Que rica, chicha, peruana, hey, José Luis Si supieras que te engaño descubrí, cuando te vi feliz de brazo como otro seré Oculto tras la sombra de mi amor, desesperado no opinabas de igual su amor Oh, qué dolor, qué dolor, siénteme al mañana, al saber que tu amor no es para mí Oh, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, siénteme al mañana, al saber que tu amor no es para mí Oh qué dolor, qué dolor, siente mi alma ya Al saber que tu amor no es para mí Oh qué dolor, qué dolor, siente mi alma ya Al saber que tu amor no es para mí Oh qué dolor, qué dolor, siente mi alma ya Al saber que tu amor no es para mí